Música ¿Qué tal Transfans? Este es Trooper Les doy la bienvenida a otro nuevo video review En esta ocasión les traigo a Ultramagnus de la línea Fall of Cybertron De Transformer Generations Ya sabemos que Ultramagnus Está basado en el molde de Optimus Prime De la misma línea Se supone Que debería ser diferente el modelo Hasta donde se Pero pues como siempre Repintan a Optimus Con una excusa De ahí medio rara Que nos presenta Hasbro Y siempre pues nos dan Remoldeados de Ultramagnus Pero bueno Fíjense que Me sorprende El blanco Algunos lugares si están pintados Pero otros como son las manos Y el frente Y los muslos Lo que van a ser Lo que van a ser los muslos Están bastante blancos Y siempre nos han Quien nos ha dado Plásticos blancos blancos Ha sido Takara y Hasbro Pues puros amarillos Bueno El esquema de colores Pues ya lo conocemos Muy característico de Ultramagnus Y a mi parecer A mi ver Este le queda Mejor a Optimus No soy muy fan Del molde Para Optimus A mi me gusta Y me quedo Con el de War for Cybertron Y para este personaje Me gusta más Este molde Bueno Aquí lo podemos ver En toda su gloria Vemos ahí los detalles De las llantas de metal Bueno Pintura metálica Al igual que los escapes Cosa que se ve bastante bien Sus símbolos Autobots Característicos En los hombros Viene con dos armas Una pues es un Supongo que es un cañón de protones O si no de neutrones O si no de Sabritones Lo pueden puñar Por aquí abajo O bien De este poste Podemos ponerlo aquí Y el arma La podemos poner A las de acá En modo vehículo Pues puede transportar Sus armas De esta manera Algunos preguntarán Bueno ¿Para qué se separa? En el instructivo En el instructivo Dice que hay que unirlas Las tres piezas De la espada Siendo que La espada Este Ya viene unida Vamos a verla aquí de cerca Vemos que está Muy bonita Y me gustó que traía esto ¿No? La pintura metálica Acá abajo Bueno Vamos a ponerlo por acá Junto a Cub Y vemos que es Bastante Bueno Cub está muy enano Debe haberlo puesto con No sé Alguien que Ay La cámara A ver si es más común Creo yo Bueno Ahí lo vemos ¿Sí? Ya Es todo Vamos a transformarlo Hacemos un zoom out O sea Un acercamiento Afuera Lejos No sé Vamos a proceder Con Separar Las piernas De unos postes Que están acá Desdoblamos Y de una vez Separamos Los pies Las pantorrillas Los doblamos hasta acá Los pies Los vamos a Desdoblar Y hacer hacia atrás Aquí volvemos a desdoblar Y hacer hacia atrás Hasta atrás Porque si no queda muy patón A mí no me gusta Que quede patón Ok La cintura Ya va tomando forma Vamos a separar Lo que es La defensa Del vehículo Vamos a hacerlos Hacia un lado Y espero que no me boten Porque vienen En unos Ball joints Bien Ahora Desdoblamos Los brazos De esta manera Y giramos Hacia afuera Desdoblamos Los brazos Nuevamente Y giramos Hacia afuera Muy bien Está casi listo Ahora Los brazos Deben de girar De esta manera Se dieron cuenta Los vamos a auxiliar De la siguiente manera Esta Aquí Ándale Vamos a Hacer hacia abajo Y a empujar Esta pieza Por la espalda Y sacamos La cabeza De ultramar Ahí está De palio Vamos a bajar Los brazos Y Ahí está Casi listo Bueno Ahí lo tenemos No quedo muy satisfecho Con La cabeza Me pareciera Que queda muy metida En esta parte Abajo Del Del mentón Bueno Ok Ahí lo tenemos Ya Los puños Los giramos Hacia adentro Y ya Ahora sí Queda Ok El azul Es muy interesante No es un azul Clarito Como Regularmente Ultramagnus Viene Es un azul Como azul rey Un poco más oscuro Tal vez Las Fem Las Fembots Me puedan decir El término correcto De este azul Turquesa No Turquesa No sé Ni qué color Es la turquesa Bueno Ellos saben Más de colores Que yo Vamos a A verlo De cerca La cara Pues Está Está bien Yo creo Que pudiera Haber estado Mejor No sé Saben que Que soy un fan De De encontrarle ¿Cómo se llama? Carácter Carácter En las caras De los personajes Y pues Está Está bueno La verdad Pudiera Haber estado Mejor Créanme Bueno Ya conocemos Las articulaciones Brazos Giran Completamente Antebrazos Giran Completamente Los puños También giran Y está Bastante bien Los codos Cabeza Gira Completamente También Viene Un ball Joint Para poder Subir Y bajar La cabeza La cintura Tiene En un ball Joint También Tiene Bastante Articulación Como parte De la transformación Claro Esto lo hace Bastante Versátil En posiciones Las piezas Las piezas De acá Arriba Pues Se supone Que se meten Pero El dejarlas Aquí arriba Pues Es un poquito Más característico De Ultra Como les digo Como les digo La pieza Es buena Es buena La pieza Me gusta Que tenga Todos estos Puntos De articulación La hace Ver Bastante Elegante Bueno Sus armas Pues ya vimos Que las puede Portar por ahí Las puede empuñar O bien Podemos poner La espada En algunos postes Que tiene por ahí Tiene un poste En la espalda Para poder Ah Poder portar La espada De esta De esta manera Si Bastante Cool Yes Es otra figura De la línea Que no No deben dejar pasar Yo al inicio Yo la había cancelado Ya la había yo comprado Pero la cancelé Porque Me di cuenta Que Que en modo vehículo No es como lo vemos En el juego Me van a disculpar No he jugado el juego Pero lo voy a hacer Y de las imágenes Que he visto No es el El modelo De vehículo Así que decidí En Cancelarlo Pero después De haber visto El de Takara Dije Bueno Vamos a darle Una oportunidad No compré el de Takara Pero me compré Este Entonces Ya que lo tengo aquí Y que lo debe ser Dije Oh Está muy Muy bueno La verdad Eso sí Este molde Lo prefiero Para Ultra En vez de Optimus Algo curioso Algo curioso Que me encontré En la espada Que no viene En el manual Es lo siguiente Es lo siguiente Dije yo Bueno ¿Qué sentido Tiene Que se Separen En tres piezas? Bueno Ahí vemos Cómo se separa Y se cae Son Son tres piezas De la espada ¿Sí? Y tiene Y tiene algunas Muescas Por aquí Dije Bueno Tendrá algo Que ver Con el arma Y pues sí Por aquí Embona Muy bien Vamos a embolarlo Y esta otra Pues la Ah Lo que es la empuñadura Tiene aquí un Un orificio Que viene a Ensamblar Perfectamente En uno de los Mangos del arma Y este Pues le quise buscar Por otro lado No sé Puesto por acá Pero no le hallé Parece que no Se pone Por aquí Entonces Pues nada más Opté por Volver a ponerlo En su lugar Con el poste Me tardé un rato No le encontré Como les digo No le encontré Nada A lo mejor Estoy Mal No lo sé A lo mejor Estoy bien No, no No me hace falta Presionar El asunto Aquí Allí va Señores Aquí embona Perfectamente Y esta arma Está Está de lujo Esta Así que Ahora tiene Una Excalibur No manches Los personajes De Final Fantasy Se quedarán Cortos Vamos a ponerla Así Y vamos a girarla Vamos a dejarla Así Se quedaron Cortos Señores Está enorme Esta espada Ahí está Como la ven Que bien se ve Que bárbaro Estorba un poco La Ahí Estorba un poco El arma Como se arma Con todo Y el arma Ahí vamos a asegurarlo Bien Otra vez No Lo estaba haciendo mal Ok Ahora sí Vamos a dejarla Por acá Está Muy buena Esta arma Está muy buena Me gustó Bastante Ahí está Se lo van a comprar Yo sí lo haría Bueno Este Pues este fue Trooper Gracias Este fue Ultra Magnus De la línea Generations De Transformers Generations Fall Of Cybertron Muchas gracias Nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!